Hola y bienvenidos, mis queridísimos Mi queridísimos Estamos aquí porque hemos venido Si no nos daríamos chavales Y estamos en Ramboongas En Minecraft Hoy picardo Con todos los compas Por alguno falta, pero no pasa nada Oh no Pinky Winky Dipsy Dipsy Es nuestro Oh Eso no es mi mano Telecompas Telecompas Dicen Adiós, yo soy Trinky Winky Venga, vale Vámonos que empieza el partido Que empieza Muteas, muteas Vale, 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 esto ha empezado Muy crujiente Hola, que guapo, ya salimos aquí disfrazados Y todo Que muy bien está hecho, no? Bueno, 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 vamos a empezar Por aquí hacer una tarita A ver si tenemos tareas Tenemos que ir al estolaje Una hora después Ah, mira, esto es el estolaje Le doy aquí Y... A cambiar la tarea Si Ah no, tengo un par de cuentos Eh, 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 quien ha muerto, quien ha muerto Que reportar, reportar, reportar Chicos Chicos, no os lo vais a creer Que? Que mentiroso Lo primero Tengo yo en la trompeta, vale? No, 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 no La trompeta, estaba haciendo... Bueno, el altavoz, tengo yo el altavoz para hablar A ver, a ver Estoy haciendo una tarea en el estolaje De estas de... de tiempo Y he visto a uno que se ha somado Creo que era raptor, claro raptor era Jajajaja Y cuando lo he terminado, he mirado y estaba en el suelo Me he asomado en el pasillo y estaba Mickey Crack No quiero decir nada Uy Para empezar, para empezar del pasillo venían dos personas Votad, votad, votad No, 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 espera Dejaré explicarme, dejaré explicarme Vale, 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 explícate Del pasillo venían dos personas, uno que no me acuerdo quién fue Y Timba, Timba en vez de reportar el cadáver Se quedó así mirándolo como... Que me ha pillado el mic Yo tengo que decir que Mondongo estaba haciendo tareas Yo sí Yo hice una tarea ¿Cuantas tareas hiciste tú, Timba? Una, la de estolaje También, sospechoso Mentira, mentira Por una encantarilla Que no, que no Como puede hacer la tarea del estolaje Escucha, como puede hacer la tarea del estolaje Si venía desde cafetería ¿Cómo puedes hacerla? Es Mike, es Mike Votad, votad, votad Votad, votad Soy un amarillo, eres el traidad Bueno, si no es Mike, es Timba Puede ser yo, loco Vale, vale Me estoy en el infierno, Timba Vota, Tolina, votad Adiós Adiós, Mike Adiós, impostor Es mejor eso que morirse ¿Pero era él? ¿Era él? ¿No? ¿No era él? ¡No era él! ¡No era él! ¡Estimba! ¡Estimba! ¡Yo lo soy, loco! ¡Yo lo soy! ¡Hasta luego! ¡Que yo lo soy! ¡La gente se cree que soy yo! ¡Si es que no han matado a la mía! Estaba Creo que no era, no era, claro No era Mike Crack Había otro No sería este ¿Este qué está haciendo? ¡Radino! ¿Qué haces? No serás tú, ¿no? Ah, yo tengo aquí una misión ¿Le doy? ¿Qué tengo que hacer? ¡Reactor! Tengo que ir al reactor Vamos al reactor Vamos allá Y hacemos la misióncita Y esperemos que no nos mate nadie No sé Creo que es Trollino No sé por qué Pero Puede ser Trollino El que estaba al lado de Raptor Porque claro Como eran unos rojos Y otros naranjas No nos diferencio igual, ¿sabes? ¿Qué tanto era otro color? Eh, este, este es A ver ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale En dos ¡Tash! Y en dos ¿Eso qué es? ¡Que yo no sé inglés! ¡Es que no me lo ponéis en español! Y un par de ataques Ah, que tengo que esperar unos dos segundos, ¿no? O algo así ¿Pero? ¿Segundos? ¿Y ahora? Vale, a la estoraje, a la estoraje ¡Eh! 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 ¿Quién ha sido? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si que me he pillado! ¡Si que me he pillado! ¡Ahora sí que te he pillado! ¡Ahora sí que te he pillado! ¡Ahora sí que te he pillado! Señorito ¿Qué tienes que decir Trollino? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que te ha pasado? ¿Que se ha muerto? ¿Pero quién ha muerto? ¡Se ha muerto! ¡Falta Víctor! ¡Se ha muerto Víctor! ¡Eso está verde! ¡Es que no sabía quién era! ¡Pobre Víctor! ¡Se ha muerto Víctor! ¡No! Yo es que me he encontrado el cadáver en el pasillo, me asomado y estabas tú ahí hurgando! ¡Eh! ¡Un enchufe! ¡Ah! ¡Ha muerto ahí! ¡Pero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo estaba haciendo la tarea! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡No! 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 Yo estaba haciendo la tarea y hace un ratillo de nada he visto pasar por ahí a Mondongo. Pero porque yo iba, yo iba al reactor, yo iba al reactor pero... ¡Ha subido para arriba! ¡Ha subido para arriba! ¡Ha subido para arriba, Mondongo! ¡No, pero a ver! ¡Sí! ¡Porque para abajo no se puede bajar! ¡Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y borrar lo que te he dicho! ¡Pero que yo estaba en reactor haciendo pruebas! ¡O sea! ¡Yo no he podido ser! ¡Mondongo! ¿Cuál es tu última tarea? Mi última tarea ha sido darle un botón que se ha puesto a recorrer una línea roja hasta que me la has concedido. ¡Mondongo! ¡Dime por qué eres inocente! Pues porque estaba haciendo pruebas y además yo no estaba ni en la zona donde encontró el cadáver. Solamente estaba Trollino. ¿Tú has visto a Trollino y a mí me has visto? ¡Trollino! ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo que no me has visto? ¡Estaba arriba! ¡Espera, espera! ¡Una cosa! ¡Estaba en reactor! Acaba de decir que donde el cadáver solo estaba Trollino. ¿Cómo saber dónde estaba el cadáver? Si no lo hemos visto. ¿Cómo que? ¡Eh, eh, eh! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Botzonco! ¡Botzonco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eres tú, Botonco! ¡Eres tú! ¿Cómo voy a ser yo? ¡Pero si estás delatao! ¡Pillalo, pillalo! ¡Hala! 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 ¡Nootéis! ¡Lo !!! ¡Eprem, empezamos! ¡Shh! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Muteos! ¡Lo que me ha tocado! ¡Tiquitín! Jeje! Vamos a ver, vamos a ver... Hay que disemular un poquito... haciendo tareas falsas por aquí... Mira por ejemplo la de... la de curarnos... vamos a hacer lo de curarnos ¡Uy! Estoy haciendo aquí esta tarea De curarme Estoy haciendo la tarea de curarme ¿Qué hace? Estoy mirándome No sé por qué me mira tanto Oye, ¿cómo se mata? ¿Cómo se matará aquí? No tengo ni idea ¿Cómo se mata? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chicos, no me vais a creer En mi casa va a hacerse el escáner Y no le salían partículas Y luego dije, no, ¿será que no tiene partículas? Y me lo he hecho yo a mí, sí Así que Timba es el impostor ¿Pero qué dices? A lo mejor te salen partículas a ti solo Entonces soy yo el impostor ¡No, no, no! ¡Es el impostor! ¡Es Timba! ¿Pero esto qué es? Mira, quien toque el botón por estupidez Le pulsamos ¡Pero que es una estupidez! ¡Trolino, tú lo viste! Yo ya lo he votado No ha muerto nadie Yo lo vi, yo lo vi ¿Pero tú lo viste? No salían partículas a Timba ¡Claro! ¡Por tanto, por tanto! ¡A Mike sí! ¡Venga, hombre, venga! ¿Por tanto quién es? Eh, entonces... ¿Es Mike, no? ¿O qué? ¡Claro! ¡No, Mike! ¡Que es el revés! ¡Es verdad! ¡Es Mike! ¡Claro, que están partículas! ¡Claro, que están partículas! ¡Claro, que están partículas en Mike! ¡Pero Mike está todo! Bueno, yo he votado a Mike, por si acaso Sí, sí ¡Yo también! ¡Hala! ¡Seis votos! ¡Se lleva seis votos! ¡Adiós! ¡Venga, Mike! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡Estoy maloqueroso! ¡Pero por qué me vota así, si no he hecho nada! ¡Si es que no he hecho nada, no me da tiempo ni a matar a nadie! ¡Este Mike siempre la está liando, macho! Voy a hacer esta... ¡Tarea! ¡Uh, que tarea más buena! ¡Hola! Esta tarea tiene que molar, eh, hacerla ¡Ah! Cuando pase por ahí le das... ¡TACA! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he hecho, le he hecho la tarea muy buena! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¿Por qué no hay nadie por aquí cerca mía? ¡Oh! 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 ¡Que no le mato! ¡Que no le mato! ¡Que no le mato! ¡Que no le mato! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Me ha costado lo mío! ¡Me ha costado lo mío pero le ha matado, eh! ¡Jajaja! ¡Es que nunca ha podido matar aquí! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero cómo que qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? O sea... ¿Qué ha pasado? Salgo de hacer una misión y tengo a Raptor muerto a mi lado ¡Ah! ¿Y eso? ¿A tu lado? ¿Cómo que y eso? ¿Quién ha estado pasando por ahí, eh? ¿A tu lado? ¿Justo? Sí... A mi lado, justo Pues yo no sé... Es que... Yo no he visto a Raptor, ¿por dónde dices? ¿Por qué sitio estás diciendo? Eh... No me acuerdo dónde estaba, ahora te lo digo A ver que voy a mirar el mapa Yo he estado en cámaras controlino Cierto, doy fe ¿Estás fe? ¿La habéis visto todo entonces? No, 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 que estábamos en cámaras, que nos hemos visto No... No estábamos viendo las cámaras Pues entonces yo estaba abajo por la zona de... A ver, yo desconfío de Mondongo Y si... ¿Cuál era la tarea que estabas haciendo, Mondongo? Dímelo ¿Cuál tarea era? Eh... La mía, pues... Es que... Era darle al botoncito Mucho te lo estás pensando ¡Mucho te lo estás pensando! ¡Mucho sí! ¡Sí! ¡Mucho sí! ¡Mucho te lo estás pensando! ¡Mucho, venga! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Se la ha pensado mucho! Podemos permitirnos uno más Vamos a descubrir quién es ¿Seguro? Es verdad Explícate, explícate Ha reportado él y vosotros estáis juntos A ver, a ver Pero tú no estabas Claro, pues yo sé que no soy yo Es el mondongo Ah, ¿por qué? ¿Y por qué sabemos que no eres tú? Claro Pues porque yo no soy Yo no he encontrado el cadáver, lo he encontrado él ¿Y cómo sabes que no es trolino? Yo no he reportado Nah, me cuela, skip Yo skipeo Skipe, skipe, skipe Vamos a hacer tareas Mira, yo me voy a... Yo me voy a dejar de mondongo, eh Eh, pero que yo no he sido, eh Yo también Yo me voy a alejar de timba y mondongo No me fío Yo me voy a alejar de troli Que también está muy acusón, eh Está muy acusón ¡Que yo lo soy! Muy acusón está Venga Venga Que acusón Que acusón Madre mía ¿Por qué se queda el mondongo? Voy a hacer aquí una tarea falsa Mira que ha entrado Eh, eh, se ha puesto a hacer tarea A ver si se me recarga ¿Se me recargará? Oye, lo que molaría es que hubiera también para sabotear No hay, no Para sabotear Voy 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 La cantarilla La cantarilla La cantarilla Adiós ¿Cómo va esto? Si va a meterse en la cantarilla y todo Vale, vale Pues aquí salgo Mira, voy, voy, voy Que he salido Venga, chavales ¿Quién habrá sido? Vamos a ver Las cámaras Vente Trolino Las cámaras Vente, ven Vente, vente He visto Hago las cámaras A ver El trollino sabe que no he sido yo Estoy con él Estoy con él Y se va a creer que hace mondongo Eh, qué cámara Mira, cómo mola Cómo mola A ver Ay, si le damos aquí Nos podemos meter y todo Qué chulo está esto, ¿no? Está chulísimo Eh, eh, eh ¿Dónde está trollino? Vale, vale, vale Hola, trolli ¿Sabes qué pasa? Que... Te voy a matar ¡Jajaja! ¡Ole! 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 ¿Qué pasa? ¡Ya ha pasado! ¡Ratón! ¡Ratón asqueroso! Yo quería que expulsásemos de montongo ¡Ratón asqueroso! ¡Grujeo! ¡Fuerco! No seré el mejor asesino ¡Cerco! ¡A ver, dale, vamos! ¡A que quiero que me toque! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Callaos, callaos! Vale, vale, vale Nos ha tocado tripulante esta vez Vamos a hacer tarea Venga, a ver, a ver Que tareas nos tocan Administración Tenemos que ir a administración A pasar la tarjeta Seguro Vamos a... Todo el mundo va para el mismo sitio ¡Uhh! ¡Qué peligro, amigos! Ah, vale, vale, vale Es esto Esto de aquí ¡Uhh! ¿Dónde nos ha ido? ¡Vao! Hay que hacer algo chulo Aquí Vale, hay que poner restón Y repetidores Hmm Repetidores Pues imagino que aquí 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 Ah, bueno Y un restón aquí ¿No? Ya está ¡Eh, eh, eh! Lo he hecho, lo he hecho Esto es como unir los cables, ¿no? ¡Qué buena! Está muy bien hecho Es como unir los cables A ver, voy a hacer otra Eh, reactor ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno... Bien, negocio Nunca Eh... Actúan barran... ¡Eh! ¿Está mirando ahí? ¿Están mirando? ¿Qué oscura? ¿Este mirando? ¡Este ha hecho una... ¡Y le ha hecho una opción al justo! Yo creo que estaba... Estaba haciendo... Estaba haciendo un sabotaje ¡Raptor! Te he vYo Estaba haciendo un sabotaje ¡Asqueroso! Vale, 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 yo lo curo aquí El otro, el otro, el otro raptor El otro raptor, el otro Dale Un sabotaje, pues yo antes he sido asesino y no sabía hacer Sabotaje, que tonto soy A lo mejor si se podía ¡Eh, eh! ¡Eso como está tonto! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Dejarme jugar a Dios! ¡Si es que me he puesto tan nervioso! ¡Iútil! ¡Nada! ¡Aquí se termina el vídeo! ¡Nos vemos en otro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y escucharte hablar! ¡Si tú quieres divertirte, ponte al timba o webcam! ¡Y escucharte cantar, chiri piqui, bailame! ¡No te vaya a barán! ¡Y escucharte hablar! ¡Si tú quieres divertirte, ponte al timba o webcam! ¡Y escucharte cantar, chiri piqui, bailame! ¡No te vaya a barán!